Digamos que esto es una ponencia, pero también es una conversación y tiene que ser así. Si es que queremos hablar de Twitter, y la esencia de Twitter obviamente es conversación, no es un monólogo. La primera pregunta que tengo que haceros es, obvia y obligada, que es cuántos tenéis usuarios de Twitter. ¿Sabéis levantar las manos? Chévere. No todos tienen usuarios de Twitter, eso es importante. Entonces eso nos ayuda muchísimo obviamente a introducir este tema, pero también es importante que tengamos en cuenta el impacto que tiene Twitter hoy en día en Ecuador. No hay cifras oficiales, cifras digamos que podamos considerar suficientemente sólidas como para entender qué número de usuarios, de los que estamos aquí obviamente somos casi todos, pero sin embargo el número de internautas que tiene en Twitter en Ecuador es muchísimo más bajo. Esa es una de las labores que tenemos todos los que somos apasionados de esta plataforma, es interactuar, conversar, participar y también lograr que Twitter juegue un papel predominante también en el internet ecuatoriana. Yo creo que ahí estamos todos claros, pero es importante que contextualicemos que no estamos hablando de una plataforma que sea masiva. Estamos hablando de una plataforma mucho más influyente, mucho más decisiva que por el número, por el tipo de usuarios que estamos. Y de hecho esto es una carga, una representación. Todos los que estáis expectantes para saber cómo destruir una empresa en 140 caracteres, creo que tenéis el interés mucho más allá que el común de los usuarios de Twitter. Y por eso estáis en esta charla, por eso además habéis venido a la campus y tenéis dimensiones muchísimo más amplias. Entonces tenéis otras inquietudes, entiendo. ¿Algunos de vosotros sois community managers? ¿Cuántos community managers hay aquí? A ver, que levanten la mano. Community managers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 community managers. ¿Y cuántos quieren ser community managers? ¿Cuántos de vosotros queréis ser community managers? Pero no lo sois. Vale, chévere. Es la profesión de moda, ¿no? O sea, es una profesión que ahora está como en boga y tal. No está muy bien pagada, ¿eh? Os aviso. Pero está de moda y realmente es una profesión de futuro nueva. Yo fui community manager también, hace unos años. Y tengo mucha relación con la gestión de redes sociales para las empresas. De hecho, trabajo en una agencia, que es esa agencia que está ahí. Y no quiero promocionarla, sino sin más. Es mi presentación que tengo por defecto. No va más allá de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta empresa. Community manager. Toda esta presentación viene a demostrar que... Uh, ha habido algo aquí. Un ataque aquí. ¿Alguien se ha enfadado? Unas gafas azules. ¿Alguien se ha enfadado? Se le salió el caprich. Se ha enfadado. ¿Alguien se ha enfadado? ¿Alguien se ha enfadado? ¿Alguien se ha enfadado? ¿Alguien se ha enfadado? Bueno, toda esta presentación... Wow. Viene a demostrar que... O viene a intentar argumentar... Y luego, obviamente, quiero que lleguemos a unas conclusiones en conjunto. Que estar en Twitter no tiene nada que ver con tener un community manager. La pregunta obvia es... ¿Todas las empresas deberían contratar un community manager y trabajar con un community manager? Ya sea de una agencia, ya sea propio. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Aquí dicen que no. Aquí, que no. Hay gente que dice que sí. Que todas las empresas tienen que tener un community manager. ¿Un community manager que trabaje dentro de la empresa? ¿O un community manager externo? ¿Dentro o fuera de la empresa? ¿Dentro? ¿Dentro, qué más? ¿Fuera de la empresa? Bien. Hay diferentes opiniones al respecto de qué papel tiene que jugar el community manager dentro de una empresa. O, digamos, contratado fuera de la empresa. ¿Por qué todo esto es importante? Porque esto me está dando pistas de lo que es el título de esta charla, que es cómo destruir tu empresa en 140 caracteres. Todo está relacionado con cuál es la estrategia o el papel, digamos, que juega la comunicación en Twitter dentro de una empresa. Y la duda es, ¿el community manager es la persona que tiene que llevar la comunicación de una empresa? ¿Digitalmente? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es el community manager el que tiene que llevar la comunicación digital de una empresa? Aquí, por lo menos, el único que responde dice que sí y su amigo dice que no. O sea, que ya se pelean ustedes. ¿Quién conoce este tweet? ¿Quién lo ha visto alguna vez? ¿Se entiende? No hace falta ninguna explicación, ¿no? Es nada más y nada menos que Chrysler Autos con un comentario, digamos, bastante agresivo sobre el tráfico en Detroit. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hubo? O sea, ¿qué pasó, digamos, dentro de la estrategia en redes sociales de una empresa inmensa como es Chrysler para que llegara este tweet a publicarse? O sea, esto es solo una representación, no es un fallo humano. Es una representación, digamos, de todo, digamos, un problema de estrategia dentro de una empresa. ¿Quién estaba ahí detrás de ese Twitter? Pues detrás de ese Twitter estaba una agencia que no vamos a nombrar que perdió la cuenta, por supuesto, y el community manager que estaba contratado también fue despedido inmediatamente de la agencia y, obviamente, ya veréis las reacciones que tuvo, ¿no? Pero este es uno de los tweets clásicos, desafortunados, que se dan y que se generan y este es un ejemplo, solo un botón de muestra de lo que puede pasar con cualquiera de las empresas con las que vais a trabajar o con las que estáis trabajando. ¿Habéis leído este? Este es otro ejemplo de una tienda importantísima de ropa que está aprovechando un hashtag bastante importante y serio para promocionar una nueva colección de primavera. ¿Qué os parece? ¿Está bien esto? ¿Es legítimo? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Dios mío. ¿Cómo lo veis? ¿Es legítimo esto? ¿Haríais, aprovecharéis un hashtag que está habiendo mucha conversación para posicionaros en estos resultados comercialmente? Obvio que no, ¿no? Pero esto está pasando en empresas importantes. O sea, no es algo que sea, digamos, de sentido común para todos porque, de hecho, pasó. Y pasó con grandes profesionales que se les ocurrieron que eso sería, digamos, una iniciativa digna de tomar en cuenta y que se podía hacer. Que era aprovechar una oportunidad. Otra forma de destruir tu empresa de 140 caracteres. O destruir la reputación de tu empresa, obviamente. No es destruir tu empresa, pero se le parece mucho. What the fuck, ¿no? ¿Cierto? Esto es lo que nos inspiran estos tuits. ¿Y habéis visto este tuit? A ver, ¿cuánta gente ha visto este tuit alguna vez? Al que levante la mano. Uno. Otro español. ¿Qué os parece? Aquí sí quiero que haya debate. Espérate. ¿Quién me dice que le parece este tuit? A ver. A ver. ¿Qué te parece este tuit? O sea, no he tenido ni idea, pero creo que estaba... ¿Te gusta, digamos, el enfoque que tiene el tuit? Sí, yo creo que sí es apropiado el enfoque del tuit. Sí, pégatelo mucho a la... Pégate el micrófono. Porque hablan como que... No le veo un sentido negativo, o sea, no arruina la imagen de la empresa, creo. O sea, ¿crees que es una forma de acercarse a los usuarios? Sí. Que tienen el mismo tipo de problemas. Sí, es como que aceptan que no son perfectos. Aceptar que no son perfectos, eso los hace más humanos. Sergio decía que esto es un tuit que los hace humanos. O sea, la empresa, que hay una persona detrás de este tuit, ¿no? ¿Quién tiene una opinión contraria a esto? ¿Quién le parece que está mal o que tiene un enfoque diferente sobre este tuit? No hay nadie que tenga una opinión sobre este tuit. Sí que hay. Bueno, en parte me parece como que chistosa el tuit, pero siempre tiene que cuidar la empresa, la imagen que indica a la gente que la está viendo en el tuit en ese momento. Entonces, si es que tú das una imagen de que el ADSL está mal en tu empresa, o que tú vas a decir, ¿y lo demás qué puede ser? Entonces, toca también cuidarse ese tipo de cosas. Ya, obviamente el tuit nos hace humanos y a la vez nos dice, digamos, cómo una empresa a nivel corporativo está reconociendo que tiene fallas en su sistema, que eso es un tema, digamos, muy muy importante. Claro, que se puede hacer un tuit, se puede hacer un comunicado, pero te está reconociendo la empresa que tiene fallos en su propio servicio. ¿No? Ese es un enfoque que puede ser, o sea, que habría que estudiar en cualquier caso, ¿no? Chévere, un muy buen apunte. Por aquí teníamos otra opinión. A ver, bueno, dicen que los hace muy humano, pero dice, nos va mal el ADSL y a quién se lo vamos, a quién se lo decimos nosotros. Entonces, es ridículo, porque es como, ¿y a quién me voy a quejar yo? No, es más bien deberían decir, bueno, pero nos vamos a hacer cargo, lo vamos a arreglar. No, y ahora, ¿dónde nos quejamos? Si ellos mismos no se hacen responsables, ¿quién se hace responsable? Tú crees, una pregunta, ¿tú crees que este tuit lo escribió alguien de dentro de Movistar o alguien de afuera? De afuera. Alguien de fuera de Movistar, ¿se nota un poco eso? Sí. Que no está escrito por gente de la empresa. Yo creo que si tienes la camiseta no pones algo así de tu empresa, ¿no? Para nada. Claro, ahí hay, este es un poco el debate. Y más allá de este tuit, la pregunta es, ¿qué puede hacer Movistar en Twitter sabiendo que va a recibir Movistar o cualquier otra? O sea, me da igual Movistar o cualquier otra. Sabiendo que va a recibir muchísimas quejas. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo puedes enfrentarte a una presencia en Twitter abierta? Twitter no puedes estar controlando. No vas a controlar nada. Vas a tener más bien que saber manejarte, pero no vas a poder controlar. Sabiendo que vas a recibir todos los días quejas de los usuarios mencionándote, la pregunta es, en ese caso que vayas a tener muchísimas quejas, ¿hay que estar en Twitter? ¿Es una, digamos, estrategia inteligente o no? ¿O es mejor tener un perfil bajo? ¿Qué opináis? Bueno, en este caso yo creo que definitivamente valdría un perfil bajo, pero ojo, ojo. Yo creo que si tú tienes a alguien que sepa manejar el Twitter y que sepa realmente comunicar, convencer a la gente, es muy positivo. Pero siempre y cuando tengas a alguien capacitado. Otra pregunta relacionada con esta. Por aquí, aquí hay otra opinión. Luego hago la pregunta. Yo creo que una estrategia inteligente, porque el perfil bajo, por lo menos mi punto de vista es que, ah bueno, ¿qué pasa? No me dicen nada, no me tienen informado, ¿qué mismo van a solucionar, no van a solucionar? ¿Qué vaina pasa con este ADSL? Entonces, pero de pronto al hacer una estrategia inteligente de que, qué sé yo, crear un hashtag con el problema y decir, ¿saben qué? Estamos en esto, podemos solucionarlo. Tengamos paciencia. Creo yo, según mi punto de vista, sería mucho mejor que perfil bajo. ¿Tú crees que podemos tener, o sea, crees que Movistar, en cualquiera de los países que opera, o cualquier otra empresa, como pueda ser claro, puede tener un perfil, es que estamos hablando de Movistar y estamos aquí en la Campus Party, pero, ¿puede tener un perfil bajo? O sea, que decir, todas las empresas que van a tener quejas y reclamaciones en Twitter, ¿tienen perfil bajo de por sí? Sí. Sí, tienen. La pregunta es, si tú haces una búsqueda, ¿cuántas veces aparece la palabra, por ejemplo, claro, fail, o cualquier insulto, o cualquier historia? ¿Cuántas veces aparece? Uh, un montón. ¿Entonces no tiene un perfil bajo? Un montón. O sea, el problema quizás es que no tenga perfil suyo, pero bajo no lo va a tener jamás. Claro, claro. Es uno de los, de las grandes, o sea, de las grandes, digamos, paradojas que hay, digamos, en el tema de presencia en redes sociales, especialmente en Twitter, que la gente no lo entiende y como no lo entiende, le tiene muchísimo miedo, es lógico, es pensar que uno puede tener un perfil bajo cuando es una empresa de estas características. No podemos tener un perfil bajo, es imposible. O sea, estamos en las conversaciones. Otra cosa es que no queramos responder o que no queramos enterarnos. Entonces, por eso, digamos, el hecho de que no nos entremos no quiere decir que no exista. Y eso es uno de los temas más importantes a tratar. Este tuit, digamos, en conclusión tiene temas muy positivos, obviamente, que es que acerca, que humaniza, digamos, la cuenta, vimos que se puede percibir con un tuit que no hicieron ellos directamente y eso es muy malo. O sea, jamás se puede percibir que alguien que gestiona la cuenta de una gran empresa no es de la empresa. Da igual que la gestione, si es una agencia, si es una... Da igual. Tiene que ser percibido como el equipo y tiene que tener la camiseta del equipo y tiene que sentir no que está mejorando solo la imagen de la empresa, sino que es de la empresa, con el mismo peso y responsabilidad. Entonces, esto es muy importante. Aquí, esto generó casos, conversaciones... Ahora os voy a enseñar. Bueno, esto es lo que me inspiraba. Este sí lo conocéis, el de Tania. ¿Conocéis a Tania Hermida y el hashtag que se ha ido creando estos días? ¿Sí? O sea, aquí, más o menos, viendo este hashtag, sé si estáis tuiteando así todos los días o no. Este es un tuit que Tania es, además, amiga mía. O sea, que se está comiendo bastante historia, pero es amiga mía, de hecho. Y ella tuiteaba esto de, para entender lo que pasó al 30S hay que ver mi corazón en llama. Imagínate. Generó tensión, generó bastante historia. Y todo el mundo ya veréis cómo estuvo utilizando ese hashtag que se generó. Ella misma está respondiendo al hashtag, digamos, retuit para que la gente, digamos, contextualice de qué se está hablando. Y ella llega a un punto en que ya le da igual lo que digan. O sea, básicamente, despertó una ola de reacciones y ella está, bueno, expectante a ver qué pasa, pero no le importa mucho. O sea, más bien, le aporta que le quita, ¿no? Pero es interesante, o sea, siendo una cineasta, eres una personalidad pública, tú eres la marca, tú eres la empresa, tú eres todo. Y más si eres una cineasta de autor. Entonces, en este caso es igual, es otro tuit también de polémica, ¿no? Este sí lo conocéis. Manejar la crisis. Esto es parte fundamental, digamos, de toda la comunicación en redes sociales. Es que vas a tener siempre una crisis. Siempre vas a meterle al momento dado a la pata. ¿Chrysler qué hizo? Bueno, primero leyó y escuchó y vio las reacciones rápidamente. Y reaccionó enseguida. Con, por supuesto, quejas y prometiendo, digamos, que no iba a suceder más algo así, ¿no? Obviamente eso hay que hacerlo. Hay muchísimas formas de reaccionar. O sea, aquí, digamos que la inteligencia... ¿No se oye por ahí? No se oye nada porque ese... ¿Qué tengo que hacer? ¿Así? No es grave. ¿Quieres que hable así? No, no voy a hablar más grave porque ya tengo una voz demasiado grave. Que ayer tuvimos un día agitado. Claro, las reacciones que podemos tener en redes sociales para manejar una crisis. Siempre vas a tener una crisis, ya sea por ti o por tus clientes o por la coyuntura de tu empresa. El community manager nunca tiene, obviamente, o no, no nunca, pero el 90% de las veces no tiene la culpa de la crisis. O sea, si tu empresa de pronto, en la que estás gestionando la cuenta de Twitter, mete la pata y trata mal a sus clientes o está haciendo algo o baja los precios, sube los precios, hace cosas, bueno, que no... Que digamos que ninguno podemos aprobar, pero tú tienes que ser... O sea, el community manager que lleve la cuenta tiene que ser la persona que sepa sacar el pecho y saber reaccionar. Y sobre todo es la primera alerta de una crisis de comunicación. Y esto es importantísimo. Todo el mundo creo que ya más o menos lo tiene claro, que primero tiene que monitorear, leer, escuchar, ver todo lo que se está hablando. Pero saber reaccionar también es importante. ¿Por qué un community manager tiene que estar conectado con la dirección de comunicación? Digamos, o sea, con la parte más alta de comunicación y si puede ser de estrategia de una empresa. Porque a menudo las crisis se detectan primero en Twitter, que es muy rápido, es tiempo real. Enseguida se detecta una crisis de comunicación. Y eso tienes que trasladarlo a las más altas instancias si hay que tomar una decisión respecto a esa crisis. Es fundamental eso. Eso es importantísimo. Entonces, esto pasó y de hecho se reaccionó rápido, pero obviamente ya estaba el daño hecho y se notó, digamos, la falta de profesionalidad de Chrysler en su gestión. Bueno, ¿qué pasó con el tuit de Movistar? No sé si conocéis Meneame, que es una red latinoamericana, digamos, muy importante para promocionar, digamos, algunas noticias, posts, etcétera, y que algunos de ellos, de todos los que se comparten, salen en portada, son votados, se promocionan y genera muchísimo tráfico hacia esa información. Obviamente, lo que pasó con Movistar es que se generó un post, bueno, se generaron bastantes reacciones, pero uno de estos posts de Neto Ratón, en este caso, salió en portada de Meneame, se viralizó muchísimo y todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando con Movistar. Y de ese Twitter, obviamente, hubo muchísimas, de ese Twitter hubo muchísimas reacciones. Algunas positivas, pero la verdad, bastantes negativas. Porque la gente ya estaba bastante cabreada con la marca. Si te enfadas con la marca y la marca, en un momento dado, hace broma o se ríe, digamos, de su propia situación, puedes tener serios problemas. Y esto fue un poco lo que pasó en algunos de los casos, ¿no? Y hay veces en que tu tweet se merece un hashtag. O sea, lo hiciste tan mal que te mereces un hashtag y eso, obviamente, luego hay que saber aprovecharlo también. O sea, una vez que te mereces un hashtag, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, participar en el hashtag y saber con inteligencia, con humor, con prudencia, jugar el mismo juego que juegan los usuarios contigo. Tienes que saber estar ahí. Pero cuando te mereces un hashtag, realmente, creo que llegaste casi al culmen, digamos, del éxito en metidas de pata. ¿Qué es la reputación online? Porque aquí, digamos, estamos hablando de cómo destruir en 140 caracteres la reputación de una empresa, obviamente. Y eso afecta muchísimo a las ventas. Afecta a la fidelización y al brand awareness de una marca. Afecta muchísimo a la reputación. ¿Qué es reputación? Esto es reputación. O sea, no hace falta un gráfico impresionante que te explique en pasos cómo se genera la reputación de una marca. No, es esto. O sea, la reputación es qué piensan y qué opinan los clientes de mí. ¿Qué piensan los votantes de mi partido? ¿Qué piensan los fans de un cantante como Alejandro Sanz hablando de piratería? ¿No? ¿Qué piensan de mí? Esto es la reputación. Esto se puede medir de mil formas. O sea, cuántos enlaces entran antes, cuántas páginas tienes de referencia, cuántos tweets, retweets, replies, da igual. Entonces, reputación finalmente no es tanto la medida como la cualidad. O sea, una cosa es estar muy presente y otra cosa es influir. Y aquí quería introducir un factor. ¿La reputación son followers? ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que la reputación se puede medir en followers? ¿Nadie piensa eso? ¿Tú piensas eso? Pero dale el micrófono, por favor. Yo creo que sí, porque hay mucha gente que participa ahí y da su opinión. Es por algo, porque quiere que lo escuchen y quieren que lo tomen en cuenta. O sea, mejor te voy a cerrar un poco más la pregunta. ¿El número de followers puede determinar, en parte, digamos, la reputación que tiene un usuario o una empresa? O sea, puede determinar la importancia que tiene en esas personas, si les importa lo que está ahí. ¿Quién piensa lo contrario o piensa lo mismo? Esta chica tiene que... Bueno, yo no creo que se mide por el número de followers, sino más bien por la calidad de tus followers. Como sabemos, hay muchísimos bots, cuentas que son falsas, que se crean justamente para crear esta imagen de Ah, la reputación de tal empresa es muy buena porque tiene más followers. Se mide por la calidad de tus followers. ¿Y cómo puedo medir la calidad de mis followers? Por ejemplo, en el caso de una empresa, la calidad de los followers sería si mis consumidores o mis consumidores potenciales me están siguiendo. Chévere. ¿Qué más? Aquí al otro lado está chica. Oye, habría que decir el usuario de Twitter, ¿no? ¿Cuál es tu usuario de Twitter? Denise G. Muy bien. Considero que no más bien el número de followers, sino más bien el contenido que estés poniendo. Porque los followers no te generan una reputación interesante en Twitter. Porque tú puedes tener 3.000 followers, pero en realidad el contenido que estás generando no te sirve. Y tienes los followers simplemente para llenar o porque eres una persona famosa como pasa en el caso de La Flaca Guerrero, que es una persona que tiene, supuestamente es la que tiene el mayor número de followers, pero en realidad no tiene ningún contenido interesante. ¿Tú crees que La Flaca Guerrero no interesa a sus followers? Sí, pero no es un contenido realmente relevante. Dentro de su círculo, sí, pero no es algo realmente relevante que a mí me genere una reputación buena. Claro, pero ahí digamos... Aparte, disculpame que te interrumpa, la mayoría de followers que tiene la siguen para molestarla, para trolearla. ¿Para molestarla? Son stalkers. Entonces, como que no te da un buen backup de la reputación que tiene. Ok. ¿Qué más? Por aquí hay varias opiniones. Esto me encanta, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te escucho. Respecto a la cantidad de followers, hay un detalle interesante. Tú puedes ver o tú puedes encontrar cuentas que tienen 5 mil followers, pero ni un RT, o ni una mención, o nada que te conecte con la marca o con la persona. Claro. Ejemplo, hay personas que tienen 10 mil followers y no son influyentes para una J, ¿ya? Con respecto a lo que dijo la compañera con María Teresa Guerrero. ¿Qué pasa? Voy a empezar a trolear, pero bueno. Con respecto a lo que decía María Teresa, a la cantidad de followers que tiene María Teresa Guerrero, tiene una cantidad impresionante, buen marketing, mucha promoción por parte del canal, pero muchas de las cosas que ella dice no se ven influenciadas en un RT, en una mención, o en algo que... Pero imagínate que la flaca también genera, y me imagino que debe tener un buen porcentaje de retuits y replays la flaca. ¿Qué te plantearía eso? Aquí hay otra persona que quiere conversar, no sé si es un punto de vista diferente, me gustaría escucharlo. Sí, como queráis, ¿eh? O sea, para eso tenéis Twitter también, ¿eh? Bueno, te termino entonces con dos cosas. En la cantidad de followers, puede ser, te da un performance que dice, bueno, sí, yo tengo tantos, miles de followers y punto. Pero hay que ver el nivel de influencia que tú estás generando, ¿ya? Tanto con tus clientes como con la gente que te sigue. Si tú no generas un nivel de influencia, no te sirve de nada tener 10 mil, 100 mil, 30 mil. Conozco cuentas que tienen solamente mil followers. Pero son mil followers que, ejemplo, un bar que se maneja en Guayaquil, tiene 800 followers. Pero de los 800, 600 pasan metidos en ese bar toda la semana. Y 600 le están diciendo que estoy aquí, estoy bebiendo tal, estoy escuchando tal cosa. Totalmente de acuerdo, claro. Entonces estamos hablando que no tienen 10 mil, pero tienen 800 personas que son fieles a la marca, que recomiendan a la marca y que hablan bien de la marca. Nunca han tenido una queja. O si alguna vez ha habido una queja, se resuelve. Chévere. Entonces ese es el punto con respecto a los followers. Puedes tener mil, dos mil, tres mil, pero eso no sirve de nada si realmente no estás marcando terreno mediante la influencia o la cantidad de RTs o mentions a favor que tú estás generando. Te has pasado de 140 caracteres. Bien, buenas tardes. Con lo que estaba comentando, hay una herramienta en internet, se llama Cloud, que sirve para medir cuál es la influencia entre las demás personas. En este caso lo utilizarían mucho las empresas para saber qué persona está metida. Mientras más Cloud tengan, significa que esa persona tiene más influencia. ¿Y tú te crees esa herramienta? En los Estados Unidos lo uso bastante y bueno, yo también la he usado. O sea, es una métrica que siempre es valiosa. Siempre hay que tener métricas y las métricas nos sirven para lo que nos sirven. Y eso es importante. No significa que Cloud mida influencia. No. Cloud mide Cloud. Y en términos de Cloud, tú puedes ser mejor o peor y eso te sirve para tu empresa, para tu crecimiento, digamos, de la cuenta. Pero no significa que Cloud mida estrictamente la influencia real. Es una métrica y como todas las métricas son un modelo. Eso es importante para que no la pasemos tampoco revisando nuestro Cloud cada día, cada día a ver si hemos subido mucho, bajado o tal. No por eso vas a tener más influencia real, pero sí es bueno para, al menos para saber a qué métricas te quieres atener. Y eso es importante. ¿Hay alguna otra página que mide esa influencia? No. Yo te diría, como en muchísimos temas métricos, la cualidad y el número muchas veces están reñidos. Bueno, volviendo un poco al tema de si el número de followers determina un poco la calidad de la persona que tuitea, creo que el ejemplo más claro es, por ejemplo, las cuentas que solo tiran o retuitean frases. Tienen una cantidad inmensa de followers y no tienen ninguna calidad, más que un copiar y pegar. O otro claro ejemplo, hay cuatro aquí, las personas que estén enteradas. Soy fan, soy fan. Aquí hay una chica que quería comentar. Uy, estás al lado de un... Sí. Bueno, lo que tendríamos que definir es, estamos pensando en términos de reputación o de fama, porque probablemente alguien con muchos followers tiene una gran fama, pero a lo mejor no tiene una buena reputación. Entonces, hay que definir claramente si estamos pensando en términos de reputación o de fama. Totalmente de acuerdo. Y por aquí, último. Este tiene que ser el último tuit para este tema, porque si no, nos pasamos al siguiente. Yo creo que sí tiene que ver con la cantidad, porque digamos, hay una varia competencia de mercado de marcas de ropa. Si es que tú te promocionas bien como marca y promocionas tu Twitter, vas a ver que va a haber una gran aceptación del público en tu Twitter, te van a seguir, qué sé yo, las tendencias como venía, veíamos claro que había un problema, pero, o sea, siempre van a tener una aceptación. Igual en las frases, o digamos, si tú las sigues, es porque te atraen las frases que ponen los tuits. Lo cual quiere decir que el número también importa. Exacto, o sea, porque si tú dices, es porque vas leyendo los tuits y dices, ah no, si están bien, o los chistes que ponen, o sea, son buenos. Y es por eso que sí hay aceptación en los tuits. Entonces los followers sí importan, pero no son, digamos, todo lo más importante para tener una buena reputación. Esto se me ha escapado una diapositiva que no quería poner. No sea malito, o sea, no, no sea malito. Otra pregunta es, dado todo lo que hemos hablado antes, ¿qué hay que hacer? Ver, oír y callar, o sea, con todos los riesgos que podemos tomar, con todo, digamos, los antecedentes, los temas peliagudos, el hecho de que no necesariamente tienes que estar haciendo, digamos, un spam. Entonces hay que ver, oír y callar. Pregunto. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Sí o no? Ahí estamos dudando, ¿eh? Aquí tenemos. ¿Cómo se nota que son tuiteros, eh? Siempre tienen algo que decir a todos. Hay que saber qué se va a comunicar y cómo va a influenciar eso en la reputación de la empresa. Es obvio que muchas empresas, como en el caso de Movistar, que lo expuso hace un momento, tenía fallas y ellos estaban, si se quiere, afrontando el tema, aceptando, ¿sí? De tal manera de que manejar de la mejor manera. Pero igual, eso también puede, mal manejado puede ser una debilidad, que le puede costar clientes a la empresa. Entonces, obviamente, la persona que comunica va a hacer necesariamente un filtro con los clientes, porque no todo lo que pasa en la empresa tiene que filtrarse. Y asimismo, se trata de justamente posicionar a la empresa mediante ese manejo de la comunicación. Entonces, es muy importante que esa persona sepa qué va a comunicar, sepa ver, potenciar, como usted decía hace un momento, pasar ese feedback de los clientes hacia los mandos altos para hacer los ajustes. Pero asimismo, se tiene que tener un manejo de la marca, no se la puede bajar así. Claro. Eso es importante porque estamos hablando de una persona y yo lo que veo en esta definición del community manager es que este ser es prácticamente omnisciente, es omnipotente y es absolutamente inteligente. O sea, es un superdotado, literalmente. ¿No? Tiene que hacer todos estos temas. Entonces, el community manager es alguien de otro planeta y, bueno, esa es la función de un community manager. Entonces, ¿esto cómo se puede, digamos, encajar con un trabajo normal? O sea, con trabajar, con ser un empleado, ¿no? ¿Cómo puede ser un empleado y a la vez ser totalmente prudente, inteligente, estratégico, conocer todos los entresijos y los problemas que te puedes encontrar? La pregunta es que quiero, digamos, que vayamos construyendo es si el community manager es la persona que tiene que gestionar redes sociales, ¿no? Y esto es una respuesta, es un modelo, hay 40.000 modelos, pero es una forma de pensar en cómo trabajar, ¿no? O sea, de los objetivos ir a los contenidos. Entonces, ahí tienes estrategia, lo primero. Hacer estrategia no necesariamente es la labor de un community manager. No necesariamente. La estrategia tiene que ser la labor de un community manager. Seguramente es alguien que está relacionado con la dirección de comunicación de una gran compañía o una empresa. El diseño de la experiencia. Esto es importantísimo. Estamos planteando muchos temas sobre canales en Twitter, redes sociales, pero hay que saber qué historia estamos contando. Ahora ahondaremos un poco en eso, pero hay que diseñar una experiencia sobre qué va a ser esa cuenta en base a esos objetivos. Qué va a ser, digamos, cómo se va a trasladar la estrategia a una conversación, a una generación de contenidos y a una interacción. Luego, por supuesto, generación de contenidos no quiere decir solo hacer tweets. ¿Os habéis planteado que en un canal de Twitter puedan pasar más cosas que tweets? Puede haber una producción de un vídeo. Puede haber una organización para los followers o para ciertos followers de un evento. Puede haber muchas cosas porque, digamos, un canal de Twitter no es solo un canal, no es una cuenta de Twitter. Puede ser una comunidad, puede ser muchas cosas. Puede ser, digamos, la experiencia que nosotros queramos diseñar gracias a esa plataforma. O a veces ni siquiera necesitas una cuenta de Twitter. Lo que necesitas es crear un hashtag y una serie de experiencias. Una campaña incluso en Twitter se puede hacer. No hay problema. Hay que plantearse, hay que abrir horizontes más allá del clásico community manager. Y más D. ¿Por qué Y más D? Porque Twitter es una de las herramientas más sencillas de desarrollo. Podemos generar no solo tweets, no solo contenidos. Podemos generar aplicaciones, experiencias que te devuelvan, digamos, un valor añadido. Podemos pensar en temas más allá, digamos, y que la marca o la empresa o el personaje patrocina y que regala, digamos, a los usuarios. Se pueden generar muchas experiencias a lo largo de Twitter. No es solo, única y exclusivamente contar cosas y leer cosas y responder a cosas. O sea, hay mucho más, digamos, todo un mundo detrás de esto. Tenemos una plataforma que nació para, bueno, no sé exactamente, quizás Sergio sepa más, pero no sé si nació para comunicarse con SMS, para, digamos, diferentes servicios asociados con el SMS. No tienen nada que ver hoy en día para lo que es aplicado. Hay mil aplicaciones y nosotros podemos construir nuevas aplicaciones dentro de esta plataforma. Entonces, plantearse, digamos, nuevos horizontes. Y muy importante, luego medir, ¿qué estamos haciendo? Medir solo nos sirve para medir. O sea, no nos sirve para saber exactamente todos los entresijos y la calidad y todo. No, pero nos sirve para saber si tenemos unos objetivos que tenemos que convertir en medibles. O sea, yo quiero, como decías, que mi comunidad tenga un número de followers, digamos, para poder tener una comunicación, digamos, con mayor impacto. Quiero tener un número de retweets y replies de conversaciones para tener, digamos, ese engagement, esa cercanía y esa conversación con los usuarios. Hay que convertir todo a métricas finalmente porque no se puede solo, digamos, trabajar con lo intangible. Hay que medir las cosas y luego revisar los resultados y ver, digamos, qué nivel, digamos, de mejora podemos ofrecer. Y medir te vale para saber si tu estrategia y tus objetivos y tu diseño de experiencia está yendo bien y si no cambiarlo. Esto es trabajar con seriedad. O sea, quiere decir, modelos hay muchos, pero este modelo o cualquier otro, digamos, nos sirve para que el desarrollo de un canal de comunicación con los usuarios no puede quedar de la mano de un community manager. De igual si el community manager es social media chief, strategies o lo que sea. De igual el nombre. O sea, que hay muchas personas implicadas y cada una tendrá que decir algo respecto al tema. Entonces, el community manager no puede ser todo. O sea, digamos, una figura que genere toda esta experiencia. No debe ser así. No debe ser así. Porque tiene que haber, digamos, todo un equipo trabajando. Y es importante tener un plan. Estos solo son tres aspectos en un plan, digamos, de redes sociales o un plan en Twitter más concretamente. Lo primero, obviamente, son los objetivos, la estrategia, lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer esa cuenta, ese canal? ¿Para qué es? ¿Y para qué no es? ¿Es para atención al cliente? ¿Sí o no? No es para atención al cliente, pero va a recibir quejas y va a administrar esas quejas. ¿Qué soporte va a tener por detrás para poder responder a esas quejas con pertinencia y con rapidez? ¿Va a tener soporte? ¿No va a tener soporte? Entonces, no puede ser un canal de atención al cliente ni de reclamación de quejas. No puede ser. No puede. O sea, puede recibir quejas, obviamente, porque va a recibirlas, pero hay que plantear cuál va a ser el canal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es solo lanzar promociones. Puede ser un objetivo muy válido. O sea, podemos plantearnos, no, es que mi canal es para generar engagement, conversación y para, además, conseguir fans y que todos sean mis followers y quiero ser, además, el más querido del mundo. Chévere. Muy bien, buen objetivo. Pero, ¿y por qué no vender promociones en Twitter? O sea, vender, vender, ganar dinero, plata. Se puede. O sea, ya, obviamente, es muy famoso el caso del outlet, que se supone que vendía millones y millones de dólares. Bueno, siempre esto es... Pero bueno, es una cuenta de Twitter que es la principal comunicación de todo un canal de outlet de una marca grande, grandísima. Y vende muchísimo. Vende. Y solo vende. O sea, no hace otra cosa. No genera engagement. No, solo vende. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? Estrategia, etcétera. Pero de ahí hay que tener también en cuenta, por supuesto, un protocolo. O sea, es planificar con antelación, digamos, cómo vamos a reaccionar a diferentes escenarios. No podemos medir todos los escenarios posibles, pero sí podemos, digamos, algunos claves principales y que también la empresa tiene que saber cómo se va a reaccionar en diferentes ámbitos. Así es como también uno puede tranquilizar, uno puede, digamos, dar solidez y confianza a una empresa. Que es que es planteándole un plan de contingencia. O sea, puede haber crisis, puede haber, por supuesto, muchísimas situaciones positivas y no tan positivas, pero hay que estar ahí. Aquí hay un tema importante que es, obviamente, el monitoreo. Esto sí que es, en Twitter, casi obligado. O sea, no puedes trabajar, obviamente, sin saber qué están hablando de ti. Y de ti no es solo, única y exclusivamente, monitorear tu marca y tu empresa. Sino es importante monitorear los directivos, monitorear todos los productos que están detrás, monitorear la competencia. O sea, todo el espectro te interesa. A veces puedes monitorear, sencillamente, un hábito del usuario. Si yo estoy en una marca, como decíamos, de Chrysler, ¿por qué no leer la gente que está escribiendo, digamos, que está de viaje o en la carretera? Me interesa. Es mi mundo. Eso es lo que yo conozco. Me interesa hablar y conversar con gente, digamos, que está en la experiencia que a mí me gusta. Que es la experiencia, en ese caso, por ejemplo, de conducir. Entonces, luego un calendario es importantísimo también. Y es una de las cosas que también se hace muy poco. O sea, es, hay un plan de mercadeo que te dirían casi todas las empresas, aunque no todas las lleven al día y muchas veces improvisan un poco. Pero hay un plan de mercadeo y quieren contar cosas y a lo mejor tú tienes que contarlas. O sea, no solo hay que hablar con todo el mundo y ser pana de todo, sino que también hay que saber qué promociones hay, qué se va a contar, qué se va a dejar de contar y por qué. Y saber encajarlo todo en un calendario. Y luego el calendario, obviamente, es un soporte. El calendario no puede ser una guía, digamos, rígida y en ese calendario digo todo lo que voy a escribir y no me muevo de ahí. Obviamente hay que estar permanentemente revisando, conversando, recibiendo temas. El perfil, digamos, que tengas tiene mucho que ver con esto. Pero tiene que haber un calendario y tiene que haber un plan. Y esto es lo que hace que las cosas, digamos, funcionen con solidez. Que tengamos un plan. Luego, obviamente, van a surgir novedades. Y también un plan de conversaciones. No solo un plan, digamos, sobre la marca, sino también de conversaciones. ¿Cómo vamos a activar nuestros fans, nuestros followers? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Les vamos a hacer preguntas? ¿No vamos a hacer preguntas? ¿Vamos a conversar solo de lo que ellos hablen? ¿Cuál es nuestro plan de conversaciones? ¿Cuál es nuestro estilo, nuestra personalidad? ¿Qué vamos a hacer con eso? Todo esto tiene que estar definido. Si uno quiere ser también sólido de la comunicación. Y uno tiene que entender perfectamente desde dónde habla y para quién habla. Y luego hay un tercer factor. Que es un factor, digamos, que ese sí es difícil de controlar. Que es la inteligencia de comunicación. La inteligencia de comunicación o se tiene o no se tiene. Y también te lo da la experiencia. Pero saber aprovechar una crisis para generar una corriente, digamos, favorable para una marca. O se sabe o no se sabe. O sea, hay que saber reaccionar, obviamente. Pero también hay que tener la capacidad para saber cuál es el tono para manejar esa crisis. Y para que el usuario, digamos, que está quejándose o los usuarios que están, digamos, indignados, entiendan que tú tienes una preocupación real por ellos. Que no es algo forzado. Que no es algo, digamos, impostado por la marca. Sino que tu preocupación por su problema es real. Y que estás interesado de verdad en resolverlo. Y el hecho de que una marca te escuche, eso ya lo hemos hablado mil veces, pero obviamente aquí está. El hecho de que una marca te escuche cuando tú estás enfadado es importantísimo. Lo que no te pasa muchas veces en la ventanilla, cuando haces y te dicen, no, 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 esto no te lo podemos resolver, vaya a la otra ventanilla. En una cuenta de Twitter te puede cambiar esa percepción. Podemos conseguir eso. Yo he tenido en mi experiencia como community manager o social media, da igual, lo que sea, whatever, he tenido algunos, alguna, bueno, no muchos, pero alguna crisis, digamos, en la que los usuarios empiezan a meterse contigo, a ver qué pasa, qué has hecho, qué tal. Y el hecho de generar esas conversaciones, de escucharlos, de rectificar y decir que has rectificado, nunca vale rectificar y decir, no, esto no pasó. Captura pantalla, amigo. Se pasó, pero hay que saber rectificar, decir, ok, estoy rectificando, he metido la pata, pero estoy escuchando a los usuarios y esto me hace una marca diferente, más amigable, que escucha, obviamente. Y esto es importantísimo, ¿no? Esto es uno de los temas importantísimos, pero es inteligencia de comunicación también. O sea, son muchísimos tips de sentido común, pero que nos dan la inteligencia de comunicación. Y hay un tema también que he añadido aquí, que es el humor. Humor también con inteligencia. No humor a secas. El humor inteligente. Si eres, o sea, si te tomas a broma algo o te lo tomas, digamos, como que no es en serio, el usuario se puede sentir muy ofendido. Pero si lo haces con inteligencia, sabes aprovechar, digamos, los guiños en Twitter, ya sabéis, digamos, muchas veces el tono de conversaciones son divertidísimas. Hay tweets que de verdad sí son para hacerse favoritos. O sea, sí de verdad son para almacenarse. Hay gente muy ingeniosa. O sea, hay que saber jugar con todo eso. O sea, hay que jugar al tenis. Si te lanzan hay que saber responder con inteligencia, con humor y no agobiarte o no volverte loco. Y hay un tema que está aquí, que no está aquí, que es la oportunidad. En realidad, ¿tiene sentido responder a un troll? ¿Sí? ¿No? ¿Hay que responder a los trolls? No. ¿Hay que responder a un troll? ¿Se sabe que es un troll? ¿Alguien que, digamos, solo molesta por molestar o que está obsesionado contigo o con tu marca? ¿Habéis tenido stalkers alguna vez en vuestra vida? Claro, ¿tiene sentido responder a alguien así de este porte? ¿Sí o no? Muchos dicen que no, pero a veces a lo mejor hay que responderle porque tiene una queja técnica. Pero eso es la oportunidad. O sea, hay que conocer a cada usuario. Yo cuando recibo un replay y me están preguntando algo, me están molestando, se están quejando, lo primero, visita su perfil y entiende a ese tío. ¿Quién es? O esa chica. ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Qué dice con las otras marcas? ¿Qué dice con los otros usuarios? O sea, ¿cuál es su tono de conversación? ¿Cuántos amigos tiene? De verdad. Eso lo tienes que ver así. Ver la cuenta y decir, ya, ya lo entiendo, ya sé quién es. Y eso luego te da el tono para responder a esa persona. No puedes hacer replay directo, no. ¿Quién es? ¿Con quién estoy hablando? Siempre. Esto es importantísimo. No respuestas automatizadas de, por defecto, si tiene usted queja o reclamación, envío un DM, bla, 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 bla. Entonces, el don de la oportunidad es todo. Todo esto forma parte de lo que es inteligencia de comunicación. Entonces, ahora la pregunta es, ¿todo esto lo puede hacer un community manager? ¿Todo esto? Aquí dicen que no. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Ya estoy cortando? ¿Ya está acabándose? Bueno, pero una última pregunta de la gente. Cinco minutos. ¿Quién piensa que esto, todo esto lo puede hacer un community manager? Yo pienso que sí, que esto no es que lo puede, es que lo tiene que hacer. Tiene que aprender a hacerlo desde que inicia sus primeros pasos como un community manager de una empresa. Si no, no sirve de nada. Si es una persona que, como tú dices, responde automatizadamente a algo, entonces no me sirve de nada. Para eso mejor creo un bot que responda a todo lo que me dicen mis followers. Pero y todo el proceso estratégico también, la generación de contenidos, la medición de retorno de inversión. O sea, quiere decir, todo lo que significa tener un canal, digamos, de empresa corporativo, de una institución, de una personalidad, todo lo que significa eso lo puede hacer un community manager. ¿Eso se tendría que hacer ya en conjunto con el área de comunicación de la empresa? Es un equipo. Y no necesariamente es el mismo equipo que trabaja en la comunicación de todo el resto de temas de la empresa. A lo mejor es un equipo entero dedicado a un canal, en redes sociales. A lo mejor hay diseñadores. A lo mejor hay, puede que haya redactores periodistas que están creando contenido. Puede que haya, incluso, generadores de eventos. Puede que haya, por supuesto, una dirección estratégica. Community manager también. Pero, ¿el community manager lo puede hacer todo? Pregunto. Por aquí había manos levantadas. ¿Por aquí había una otra mano levantada? También. Para que todos participen, o al menos gente diferente también que... que tengan la chance. Ah, mira aquí. ¿Se escucha, no? Sí, se te escucha, sí. Bueno, según lo que decías en antes, no lo puedo hacer todo. Porque un avatar en Twitter es más que eso. Tienes que tener capaz todo un departamento de atención al cliente atrás. Y ya implica la definición de ciertos procesos para poder atender lo que estás ofreciendo o no. Eso es lo que creo. Muchas gracias. Por aquí. Para mí, el community manager tiene que ser el jefe del equipo. Tiene que dar los lineamientos. Tiene que ser la persona que se comunique directamente con la dirección de la empresa. Y tiene que traspasar esos criterios al equipo. Obviamente va a haber una persona que esté dedicada a leer los tuits, una persona que esté dedicada a generar contenido. Y tiene que haber reuniones y tiene una persona que no va a poder tener el suficiente criterio para poder ver lo que le dice la empresa, lo que le dicen los usuarios. Entonces, en algún momento puede llegar a perderse en esa línea y después se cometen esos errores como los que vimos. Cuando cargan a una sola persona, esa responsabilidad de toda una empresa, de toda una firma. Eso es imposible. Entonces, el community manager es el jefe del equipo que va a tener la comunicación con la dirección y con el equipo que maneja la cuenta. Ya hay modelos diferentes, pero ya estamos llegando a otros escenarios, a otros planteamientos. Un poco la premisa de toda esta charla era preguntaros si un community manager puede llevar la gestión de un canal en Twitter. Y lo que veo es que positivamente hemos llegado a la conclusión que yo quería. No, hemos llegado a una conclusión entre todos que es que obviamente hay muchas personas implicadas en esto. Hay muchísimo trabajo implicado en esto. Tener un canal propio, o sea, establecer un canal propio de una marca, de una empresa, a la vez que es bastante indispensable en muchos casos, obviamente. También exige esta planificación, exige el diseño, digamos, de una estrategia de un equipo. Y esto lo sabemos, o sea, no es única y exclusivamente el hecho de abrir una cuenta en plan suicida, venga, empiezo yo, la abro. Así empecé yo, mi community manager, la verdad. Abrí la cuenta de un periódico así cuando empezó Twitter, en 2007. Y luego ya empezamos a darle algo de trabajo detrás. Pero bueno, ya estamos en otro momento, ya estamos en 2011. Ha cambiado mucho las cosas. ¿Qué tal, Karol? Y yo creo que tenemos que plantearnos estrategias muy diferenciadas. O sea, que marquen, digamos, la solidez, el trabajo. Si queremos defender Twitter como una plataforma válida, tenemos que trabajar de una forma que es la misma forma profesional, seria, responsable, estratégica, con visión, que trabajas en cualquier canal de comunicación. Y este canal de comunicación es uno muy particular. Y como habéis visto, tiene muchísimos aristas y muchísimos temas que podemos desarrollar. Entonces, muchísimas gracias por, aquí ya tenía más cosas, el backstage, diseñar una experiencia, la relación con el cliente y el retorno de la inversión y medir un poco la información. Pero a partir de aquí ya podemos hablar en Twitter y seguir profundizando en esta conversación. Mi usuario es Javier Duro. Si me seguís todos, ya tengo más followers. ¿Ok? Venga. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias.